Encontramos la solicitud de historia clínica FPJ6 con destino a la clínica Porto Azul. Igualmente, señoría, encontramos la solicitud de valoración médico-legal del señor Juan Sebastián Daza Ovalle. A efectos de determinar las lesiones personales y la gravedad y la contundencia, si estuvo en riesgo en algún momento su vida. Encontramos, por otra parte, una historia clínica de la clínica Porto Azul, que fue objeto de análisis, como se verá más adelante, por parte de medicina legal. Y él llegó a unas conclusiones que son determinantes para este caso. Señoría, encontramos la solicitud de análisis de elementos materiales probatorios. Esto es el cotejo a efectos de individualizar y verificar la identidad de la persona que está como capturada, es decir, el señor Luis Rafael Costa Solano. Encontramos una solicitud, formato de solicitud en consulta de bases de datos de registraduría. Encontramos el informe laboratorio FPJ-13 del 29 de agosto de 2023, donde a modo de conclusión se pudo determinar que efectivamente se encontraban frente al señor Costa Solano Luis Rafael, identificado con cédula de ciudadanía, número 1-003-267-017, expedida en Valle Dupar. Esto atendiendo la consulta que hiciera la registraduría y la fijación fotográfica, perdón, la fijación de las huellas digitales que les fuesen tomadas al momento de la reseña. Adicionalmente, señoría, como bien se indicó, encontramos el ácido bólico fotocópico nacional, donde se encuentran las huellas y se encuentra individualizado el aquí procesado. Encontramos el informe de vista detallada de consulta, informe de consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, consulta web survey del señor Luis Rafael Costa Solano. Encontramos, señoría, entrevista de fecha 29 de agosto de 2023, rendida y recibida al señor Juan Sebastián Daza Ovalle, quien le manifiesta a la policía, ya sea un relato de los hechos y del acontecer fáctico y que ocurrió él como víctima, quien más él para indicar qué fue lo que realmente pasó. Realiza efectivamente y detalla cuáles fueron los hechos y nos indica que llevaban tres días, que el viernes tipo tres de la tarde se encontraban en Cartagena. Él se había desplazado de un hotel con esta persona, se había instalado, pero lo importante, señoría, es decir, esta persona, en un primer momento, de acuerdo a lo que inicia, él relata a la víctima, le indica a los miembros de la Policía Nacional, que esta persona, él empezó, que entró al baño con cerrojo, empieza a patear la puerta hasta que la tumba y le empieza a dar con el cuchillo y le dice, te voy a dejar ahí para que te mueras. Entonces, esta persona sale, coge el ascensor, se viste porque estaba desnudo, a efectos de salvar su vida, él dice que él no se puede, que si se queda ahí se muere. Cuando esta persona le estaba dando con el cuchillo, él le manifestó que al parecer se había metido con su mujer de nombre Francesca. ¿Qué manifiesta la víctima? Que eso nunca ha pasado. Cuando va bajando en el ascensor, en compañía de su amigo, que lo está socorriendo, ve a los dos policías que tenían capturado a esta persona y lo identifica. Además, señora juez, encontramos como elemento material que después ha llegado a usted y a los señores defensores, un registro, una fijación fílmica de los videos de la Cámara de Seguridad del inmueble, donde se puede constatar, señora juez, efectivamente el cumplimiento de la línea de tiempo que nos relata los miembros de la Policía Nacional en su informe. Es decir, que la captura se llevó a eso de las 10 y 40, efectivamente el video observa, porque el video tiene ese registro de la hora y de la fecha de la captura. O sea, efectivamente, cómo estas personas dieron con la captura del aquí procesado, cómo esta persona bajaba del ascensor lleno de sangre, por lo cual ellos lo que hacen es inmovilizarlo. Atendiendo lo que ya el testigo les había manifestado, que había una persona en su apartamento, con la intención, con un cuchillo, tratando de agredir a un amigo, al señor Juan, Juan Sebastián. Su señoría, además encontramos, además fue llegado, su señoría, el informe pericial de medicina legal, que a modo de conclusiones, porque la valoración como tal se dará en otra instancia de este proceso, pero a modo de valoraciones indica el profesional universitario forense, el doctor Freddy Rafael Ginete, que de acuerdo a la historia clínica aportada, se evidencia lesiones en Juan Sebastián Daso Valle, que ponen en riesgo su vida por compromiso de órganos vitales, a nivel de pulmón, órgano de sistema respiratorio, y a nivel de diafragma e hígado, que por no haber sido, en el caso de no haber sido, atendido oportunamente a nivel médico, estuviese en riesgo su vida. Su señoría, esto no es más que el análisis por parte de un perito, un médico legal, que determina que efectivamente las heridas que le fueron ocasionadas por el aquí procesado a la víctima eran contundentes, pretendían acabar con su vida, tanto así que en todo momento colocaron en riesgo, de acuerdo con esa valoración médica que ha realizado medicina legal. Adicionalmente a su señoría, la encontramos en 57 folios, la historia clínica del señor Juan Sebastián Daso Valle, historia clínica que se pone a disposición de su despacho, igualmente del Ministerio Público, de la víctima y de la defensa, donde esta historia clínica ya fue objeto de valoración por parte de los médicos. Pero efectivamente nos muestra la contundencia de las heridas por arma cortopunzante en el abdomen, espalda, mano izquierda, brazo derecho y pie izquierdo, que le ocasionó el señor Luis Rafael a la víctima. Valga la pena de ya decir su señoría y como está más que claro, de acuerdo a los relatos, tanto de la víctima como de su amigo, que estas personas eran cercanas, tanto así que era su manager. Aquí no estamos hablando de un desconocido, aquí no estamos hablando de un tema de una legítima defensa. Efectivamente esta persona lo conocía, era persona cercana a él y no obstante esto, muy a pesar de la cercanía que tenían tanto de amigos como en el ámbito en que se manejan, que es la música, procedió de manera contundente a realizarle las heridas que ya se han señalado y que fueron objeto de valoración por parte de medicina legal y que nos arrojan como resultado y conclusiones, es que en todo momento estuvo en riesgo la vida de la víctima, el señor Juan Sebastián Daza. Su señoría, como indicó, tenemos también la entrevista del señor Leonel José Montañez, tenemos el acta de inspección a lugares, tenemos la fijación fotográfica y los demás elementos que le han sido puestos de presente. Es así su señoría que con fundamento en los anteriores elementos, materiales probatorios, información legalmente obtenida, este delegado considera y demanda que se decrete como legal la captura del aquí procesado, como quiera que la misma se presente en una auténtica circunstancia de flagrancia al tenor de lo dispuesto en los numerales segundo y tercero del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Primero, perdón, artículo segundo y tercero, que nos indica que la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito o aprendido inmediatamente después por persecución o cuando fuese señalado por la víctima como autor o cómplice o otra persona. Efectivamente vemos, señora juez, que esta persona fue señalado en un primer momento por el señor Leonel, el dueño del apartamento, quien alertó a la policía y además es señalado por su víctima. Además, su señoría, vemos que tenemos ese requisito de inmediatez acreditado con los vídeos de la cámara de seguridad. La línea de tiempo se encuentra acreditada, señora juez. Igualmente tenemos lo dispuesto en el numeral tercero que nos indica la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundamentalmente que acaba de cometer un delito. Esta persona, lo primero que observan los señores miembros de la Policía Nacional cuando desciende del ascensor y lo que le llama la atención es que esta persona iba con huellas del delito, que no es más que toda la sangre que tenía, tanto en su cara, en sus manos y en su ropa. Es así, su señoría, que esta persona es sorprendida y aprendida cometiendo el delito de tentativa de homicidio. Delito que efectivamente le fue, por el cual le fueron leídos sus derechos como persona capturada. Todo esto por parte de los miembros de la Policía Nacional. Que una vez se da la aprehensión del señor Luis, se da cumplimiento entonces a lo establecido en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Esto es, se le informó el motivo de su aprehensión, el derecho que le asiste a guardar silencio y no autoincriminarse. El derecho que tenía a comunicar de su aprehensión a cualquier familiar, lo que efectivamente realizó al abonado telefónico que fuese señalado previamente, señora juez, así como entrevistarse con un abogado. Lo que en principio realizó frente a un abogado que se encontraba en las instalaciones de la URI de Barranquilla y posteriormente frente al señor abogado que lo representa, abogado contractual que lo representa en esta audiencia. En todo caso, señora juez, se somete igualmente este control de legalidad dentro de las 36 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos. No se observa entonces tensión menos cabo a los derechos fundamentales y garantías que le asisten al procesado. Máxime, cuando este ha sido el mismo quien ha suscrito la constancia de verificación de derechos de buen contrato. Es decir, se cumple y se acredita, su señoría, el cumplimiento de todos estos requisitos, la línea de tiempo, el respeto de los derechos, la entrevista, como ya se manifiesta. Además, su señoría, nos encontramos frente a un delito que satisface de manera muy fácil este requisito objetivo consignado en el artículo 302, como quiera que se entrate a un delito. Uno, investigable de oficio y dos, que comporte una pena privativa de libertad superior a los cuatro años. Su señoría, en estos términos y teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios que ya le fueron dado en traslado a todas las partes, inclusive a su despacho, queda sustentada la petición de la fiscalía. Muchas gracias.